Un saludo al coronel Acrusti Pancho y al poderoso y mamadísimo general Hydra John Wick, quienes me apoyan bien cabrón en la elaboración de estos videos. En este canal hemos visto muchos accesorios, cosas raras, explosivos e incluso temas relacionados con videojuegos, pero aunque siempre antes de hablar de un tema tocamos un poco de su historia, nunca lo hacemos de manera completa hasta el día de hoy. Todo debido a que mientras me encontraba chingándome un cereal en la mañana pasó por mi cabeza ¿Cuál fue la primera pistola de la historia? ¿Y cuál fue el primer revólver? ¿Y la primera pistola semi-automática? En sí, ¿Cuál ha sido la evolución de estos artefactos de lo que ahora conocemos como pistolas? Y debido a que ahora esta pregunta no me deja dormir, el día de hoy hablaremos de la historia, creación y evolución de las armas de fuego conocidas como pistolas. Primero que nada explicaremos rápidamente lo que es una pistola, ya que el video será en base a su definición literal. Esta es un arma de fuego de cañón corto y pequeño calibre, que se puede sostener y disparar con una sola mano. Y listo, eso fue la definición. Esto lo digo más que nada porque no falta en los comentarios alguien diciendo Los revólveres no son pistolas, son revólveres y las pistolas no son pistolas, son escuadras pariente. Todas son pistolas, pistolas tipo revólver y las otras son, pues, solo pistolas, ya sean semi-automáticas o automáticas, pero hablaremos de eso más tarde. Mensaje subliminal, sígueme en Twitch para ver gameplays de terror, aventura y otras cositas para jugar con ustedes, el link está en la descripción. ¿Qué fue eso banda? El primer ejemplar registrado de un arma de fuego, o bien, el más antiguo que pude encontrar con estas características, se remonta al siglo XVI en Japón. Se desconoce el nombre exacto con el que llamaban a estas armas en esa época, y fue hasta el 2002 que se le colocó el nombre de Tansutsu, pero también son conocidas como pistolas de mecha. Estas eran armas de avancarga, o sea que se recargaba por la parte frontal del cañón, colocando una cierta cantidad de pólvora que luego era compactada gracias a una bayoneta delgada, que usualmente siempre venía como accesorio en la parte de abajo de estas armas, y después se le colocaba una bala redonda que también debía ser ligeramente compactada. Este proceso era largo y podía tomar más de un minuto, aunque los tiradores más experimentados lograban hacerlo en una media de 35 segundos, pero aún así después era necesario colocar el martillo del arma manualmente hacia atrás y colocar una mecha de encendido lento, encenderla, y esta sería la encargada de que al accionar el disparador, bajara, entrando en contacto con la pólvora que se colocó dentro del cañón, lo que expulsaría la bala gracias a la deflagración de la misma. Este sistema, aunque innovador para la época, fue rápidamente reemplazado por la llave de chispa, ya que esta se desarrolló casi a la par en Occidente. Este era un sistema sumamente similar en cuestión de que era avancarga, o sea que se recarga por la parte frontal del cañón, pero su verdadera innovación recaía en su sistema de disparo, el cual reemplaza la mecha encendida por un pedernal que golpea una paleta de hierro para generar así una chispa casi en contacto con la pólvora del cañón para así causar la detonación. El ejemplar más antiguo de esta conservado se encuentra en el complejo Tres Museos en México, la cual corresponde al siglo XIX y tiene la leyenda inscrita Viva Fernando VII. Como ven, este modelo fue utilizado por más tiempo del que podríamos pensar, hasta que apareció el primer revólver de la historia. Desarrollado por Samuel Colt entre 1830 y 1836, el Colt Peterson fue la primera de las armas de fuego de repetición con tambor giratorio de múltiples recámaras alineadas a un cañón fijo. Esto fue un salto súper revolucionario en la industria armamentista, ya que reemplazó el tedioso método de avancarga por solo colocar los cartuchos en las recámaras y detonarlas cuando tú quieras. Aunque esto no era tan fácil como en la actualidad, ya que era necesario retirar el tambor y semi-desmantelar el arma, colocar a rondas y después volver a montarlo. Pero seguía siendo considerablemente más rápido. Un tirador experimentado podía recargar el arma en solo 15 segundos, y una persona con poca experiencia podría tardar un poco más de 35 segundos. Este utilizaba munición calibre .28 y posteriormente salió al mercado la versión de calibre .36. Luego, en el año 1839, fue implementado el revólver de palanca de carga, lo que permitía insertar las municiones en el tambor sin necesidad de desmontar el mismo, aumentando muchísimo su velocidad de recarga y durabilidad. Y aunque sus diseños fueron mejorados para que el tambor solo se desplegara hacia un lado del arma, como por ejemplo con el modelo Le Mat, utilizado en la guerra de sucesión en 1861, lo que facilitaba la colocación de la munición, también existía la competencia con las pistolas semi-automáticas, más precisamente la Borchardt C93, el cual fue el primer modelo exitoso del armero Hugo Borchardt en 1939. Sin embargo, aunque fue la primera pistola semi-automática, era demasiado voluminosa, frágil, incómoda y difícil de maniobrar, y era bastante conocida gracias a su mecanismo de cerrojo articulado, el cual se flexionaba hacia arriba. A pesar de tener tantas desventajas, seguía siendo bastante utilizada, debido a que su mecanismo de recarga implementaba los ahora populares cargadores extraíbles en la parte baja del guardamanos, lo que permitía recargar el arma en tan solo 3 o 4 segundos, incluso menos si se dominaba la técnica. Y posteriormente apareció la conocidísima Colt M1911, la cual implementó lo que ahora conocemos como corredera en vez de la articulación en la parte alta del arma. Esto le brindaba más resistencia y consistencia, así como también era más fácil su mantenimiento, por lo que era menos propensa a dañarse después de disparar o recibir un golpe. Y como detalle adicional, ¿sabías que tanto la Colt M1911 como la Borchardt C93 tenían una modificación para volver las pistolas ametralladoras? Esto era poco usual y podía dañar el mecanismo de disparo, pero era una variante que se podía fabricar o modificar. Y realmente aquí acabaría la historia de las pistolas. Sé que existen más variantes, diseños, marcas, modelos y calibres. Algunas que mejoran su retroceso, estabilidad, capacidad de munición y demás. Pero realmente no hay un salto lo suficientemente abrumador como el que realizó la pistola semiautomática Colt. Así que hasta aquí dejaremos el video de hoy. La verdad, mientras investigaba y escribía esto, pensé que el video sería más largo, pero mejor calidad que cantidad. Un saludo a los comandantes de este mes, incluido a mi primer suscriptor de Twitch, Macto5918. Al Teniente Doctor Isma, al Poderoso Coronel Acrusty Pancho y al Mamadísimo General Hydra John Wick, quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente. Si tú también deseas unirte a la tropa, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción. Y suscríbete de una vez si te da la gana. Sígueme en mis redes sociales para mantenerte al tanto de la creación de los videos y de cuándo hago transmisiones en Twitch. Y sígueme en Twitch, es gratis. Yo soy Sierra y me despido.